Chile despierta en lo valledor. Son las 3 de la mañana y desde diferentes regiones del país llegan hasta el principal mercado hortofrutícola nacional centenares de camiones con su carga fresca de productos extraídos de tierras agrícolas. Lo valledor es un recinto privado de 29 hectáreas donde proveedores, embarcadores y comerciantes se encuentran para negociar sus productos. El equipo de seguridad y recaudación les da la bienvenida y destina a los puntos de compra y venta. Muchos han viajado decenas de kilómetros durante toda la noche para llegar oportunamente a la posición que requieren para negociar su carga. Son ellos los encargados de traer y distribuir los productos de norte a sur entre el caluroso desierto hasta la fría Patagonia donde la gente espera recibir los frutos de nuestra tierra. Ya estamos distribuyendo alrededor del 90% de toda la fruta que se consume el país y ya tenemos casi copado el mercado nacional. Durante el día se empaca y carga el camión para comenzar su recorrido al principal mercado lo valledor en donde miles de compradores esperan su llegada. Cerca del 60% de los productos de la tierra son distribuidos desde este punto hacia las distintas regiones de Chile, mientras que un 90% es destinado solo para la región metropolitana. En el mercado lo valledor se concentra el mayor volumen de comercio y distribución de productos ortofrutícolas frescos. El mercado representa una de las vías más importantes para que pequeños y medianos agricultores comercialicen sus productos en forma directa y competitiva. Además, es el punto donde se surten pequeños y medianos comerciantes, siendo este el puente para que la población acceda a productos ortofrutícolas de calidad y bajos precios. Hemos levantado con la central una alianza estratégica de largo plazo. Claro, lo valledor hay que entender muy claramente que es el 60% del consumo ortofrutícola del país y nosotros somos los principales clientes. Ahora de lo valledor sale a todo el país, llega de todo el país, sale a todo el país y por lo tanto es la fuente de abastecimiento de lo que es todas las ferias libres prácticamente de Chile. Del campo a la mesa y de la forma más rápida y fresca es el ciclo que cumple esta cadena a través de las ferias libres llegando a todos los rincones de Chile en cada ciudad, en cada esquina de barrio. Son ellos los encargados de acercar este vínculo de nuestro campo a la ciudad con cerca de 921 ferias libres ubicadas a lo largo de todo el país. Por años, las ferias libres han tenido enorme significación tanto para el desarrollo del comercio y la industria como para el intercambio cultural y el desarrollo cívico de los pueblos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.